TeleSAR Canal 10 TeleSAR Canal 10 TeleSAR Canal 10 TeleSAR, Asociación de Televisión de Sarrenata Resolución 2009-380-00577-4 De la Comisión Nacional de Televisión TeleSAR Canal 10 Nuestro espacio comunitario TeleSAR Canal 10 TeleSAR, Asociación de Televisión de Televisión de Televisión de Televisión TeleSAR, Asociación de Televisión de Televisión de Televisión de Televisión res streaming Siento en el corazón un pibito, como si me hubiese tragado un pajarito, parece un mismo nene chiquito, nunca había contado algo así tan bonito, se supone que ya te hubiese dicho cuanto sucedía, como en las otras canciones mías, pero el gol tiene diferentes palabras otras, es una nota y no sientes como que flota, enamorado y pico de una negrita de la costa, lo tiene atrás como la langosta, este barroquillo será de Cargena, oye Quintito como suena, todavía no me salen. Aló de nuevo que tú te lo sabes. Oye, ¿qué te pasa? A ver, explícale ahí. Tú lo tienes todo, eso que me vuelve loco, mujer tú me tienes ya patinando el coco, y yo ya no puedo estar sin ti, porque tú me trazas tan feliz. Te siento en el corazón. 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 Te pido mal esa rutina. Yo quiero ser el hombre que te cambia la vida. Ay, 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 ay. Quiero hacerte el amor. Quiero hacerte el amor Aprovechemos que ya se esconde el sol Quiero que no sea agua tú y yo Sin ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes Como tú no vestiste nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte mi amor Estamos sentando en calor Vámonos para el agua Amables televidentes de Telezar, Canal 10 Bienvenidos a Contanto Juvenil Una especie de show por jóvenes y para jóvenes Donde solo tú eres el protagonista En el día de hoy les estarán acompañando Soy Imando Unao y quien les habla Annalisa Lasco, bienvenidos Las políticas públicas son las respuestas que el gobierno puede dar a las demandas de la sociedad En forma de normas, prestaciones, instituciones, bienes públicos o servicios Estas políticas tienen mayor validez cuando son construidas con la participación de las comunidades organizadas y sectores sociales La participación de las comunidades organizadas y sectores de la sociedad La participación y el acto de participar lo ejercemos cada día Al comunicar, compartir, tomar posición o decisiones sobre algo, al escuchar Participo cuando pregunto, creo, cuando converso durante el descanso escolar, cuando comparto el lugar de comida con los demás O cuando juego un partido de fútbol En el camino para llegar al colegio se recorren calles Veo postes de luz, camino por un andén y hay algún parque Detrás de cada servicio y espacio ha habido decisiones y participación que han generado la estructura de territorio que hoy habitamos Para que un colegio, cualquiera que sea, existiera Se requirió de consensos previos, debates y decisiones En las que se encontraron múltiples personas y se lograron acuerdos que derivaron en la creación de esa institución La participación es fundamental para la construcción de sociedad Y para incidir en aquello que es de todos y que a todos pertenece Es el lugar común entre culturas, espacios, recuerdos de pueblos y ciudades que lo público es y representa Todo gobierno, bien sea municipal, departamental o nacional Elabora un plan de desarrollo para sacar avante una propuesta de gobierno que se le difundió a los electores Y que los electores la acogieron y la eligieron como la ganadora Entonces, ¿qué hace un gobernante? Cuando un candidato ya no es candidato, sino se vuelve el gobernante elegido democráticamente Elabora un plan de desarrollo El plan de desarrollo de un municipio, de un departamento, de una nación Consiste en unos lineamientos generales Esos lineamientos son los que se conocen como política pública ¿Por qué se le conocen a esos lineamientos como política pública? Porque la palabra pública viene de público Y público es todo aquello en lo que convergen los intereses de toda la comunidad Nosotros los estudiantes vamos a tener voz y voto ante el consejo directivo ¿Te has puesto a pensar qué le pedirías a los gobernantes locales Si te permitieran elegir algo para la población juvenil de Sarinata? Que implementaran más programas de cultura, música, danzas y todo eso Que yo veo que en este pueblo carece mucho la falta de información acerca de nuestro municipio Nuestra cultura, todo lo que debemos saber en cuanto a lo que viene de nuestras raíces Que hubieran como más charlas sobre lo del abuso, sobre embarazos a temprana edad Que hubieran más espacios para la recreación No sé, que hubiera más cultura Que hubieran más espacios para que los jóvenes nos divirtiéramos Los que eran las fuentes fluviales de nuestro municipio Las principales vemos como se está hallando de muchas basuras Entonces creo que primordialmente la alcaldesa debería tomar más en todo hacia el futuro Y mejorar el ecosistema en que está viviendo nuestro municipio de Sarinata Primero que todo pues le pediría que por lo menos acá en Sarinata hay muchos jóvenes en las drogas Y pues supongo que habría que hacer algo por ellos, no sé, ayudarlos a salir de eso o algo Que crearan un grupo de personas que ayudaran a los jóvenes de nuestro municipio con problemas Ayudándoles a que sus tardes sean más divertidas Para distraer a los jóvenes de cosas como lo que es la gaminería, por decirlo así Y la drogadicción Colocar no solo una cancha de micro y de básquet Sino también una cancha, no sé, como de patinaje, de atletismo Para los jóvenes que no les gusta el fútbol o el básquet o el micro Creo que ahorita los gobiernos, tanto como las instituciones Se forman los dos para crear más máquinas que ayuden a hacer la civilización Pero menos personas Creo que la cultura es la base de todo ser humano Y están dejando de por medio que nosotros somos seres humanos Somos personas y no máquinas Entonces creo que la cultura, lo que es las danzas Y la parte de que nosotros somos jóvenes que también podemos decir Que ahora la Casa de la Cultura ha visto que en estos días ha estado cerrada Contrate más profesores para diferentes tipos de instrumentos Que la adapte con buenos instrumentos También que mire otras problemáticas Además de esas que sería el embarazo a temprana edad La drogadicción, la prostitución Porque en algunos casos no tienen en cuenta nuestra opinión Solamente piensan en lo que dicen los adultos Y no piensan que nosotros también tenemos derecho a opinar Que la alcaldesa tuviera más que más vista a los jóvenes Sabiendo que hay muchas jovencitas de 12 años que salen embarazadas Yo les pediría que nos ayudara con el agua Porque aquí en el colegio ya estamos necesitando el agua Muchos jóvenes de 13, 14 Que empiezan a consumir droga Por falta de afecto de la familia Entonces ellos buscan el refugio en la calle Entonces más atención a los jóvenes Como estas son muchas las ideas que los jóvenes tienen Y que pueden aportar a la hora de construir programas y proyectos Para la juventud de nuestro pueblo Pero ¿qué pasa? Porque casi nunca se hace en realidad Podríamos decir que en nuestro municipio Se presentan dos situaciones En cuanto a la participación de los jóvenes en la esfera pública La primera es que los adultos piensen que somos inmaduros Que no podrían salir buenas propuestas de los jóvenes La segunda y la más importante Es que nosotros los jóvenes Hemos ido apáticos a participar Y a reclamar esos espacios En los que nuestras voces y nuestras ideas Pueden ser escuchadas ¡Gracias! ¿Qué es una política pública? Es todo aquello que nos mueve a todos El deporte, la educación, la salud La construcción de vías De acceso a las veredas, a las ciudades La energía, el agua La recreación Eso es lo público ¿Cuándo algo se convierte en línea En lineamiento público? Cuando un gobernante decide fortalecer O el agua Que serían los acueductos veredales Los acueductos urbanos Si para mí es importante Por ejemplo Sardinata ahorita Se está convirtiendo El agua potable En un lineamiento de política pública O sea Yo no conozco todavía el plan de gobierno Doña Yamile Y creo que aún no lo hay Pero dentro de ese nuevo plan de desarrollo Que se está construyendo El agua empieza a ser un factor muy determinante Para toda la comunidad de Sardinata Cuando yo digo toda la comunidad de Sardinata O sea Despierta el interés de todos los ciudadanos de Sardinata Ya eso tiene el carácter de público Y el lineamiento lo vuelve es la política ¿Cierto? El gobernante dice Me voy a ocupar del agua Del agua potable de todos los sardinatenses Y entonces todo el mundo En torno al mejoramiento del agua potable Igual la educación Igual la salud Igual el deporte Pero lo que hace que un lineamiento sea público o no Es la política O el direccionamiento que le quiera dar cada gobernante Nada tiene tanta legitimidad Como cuando la gente participa en ello O sea Si aquí vamos a llegar a un pacto O un acuerdo Sobre racionalizar el agua Sobre darle un mejor tratamiento al agua Sobre lo que es el manejo del acueducto De las rutas del agua en el pueblo Para que todos tengamos como equidad en el servicio del agua Solo en la medida en que todos participemos A través de las organizaciones a las cuales todos pertenecemos La participación entre más variada Y más concurrida sea Más legitimidad le da una política pública A un proyecto Al desarrollo de una obra en una comunidad Entre estos hay muchas formas de ver Entender y habitar la ciudad Poner a conversar con coherencia y perspectiva A múltiples políticas y personas Que se relacionan con el universo juvenil Es fundamental en esa conversación Aproximarse a las formas de entender el presente Y de construir el futuro de quienes son Y serán sus más destacados protagonistas Los jóvenes Es necesario que la alcaldía nos tenga más en cuenta Respecto a las participaciones en el municipio Creo que la opinión de los jóvenes es muy importante Ya que nosotros somos el presente del pueblo Somos las personas que en un futuro Serán los concejales Los alcaldes Por tal motivo es necesario que todas las ideas Que nosotros planteamos en estos momentos Al menos se tengan en cuenta para esta administración Porque en sí nuestra palabra no vale para ellos Porque uno no tenemos la mayoría Para decirle algunas cosas No votamos ni nada de eso Entonces a ellos no les parece nuestra decisión Cada vez que llevan Que citan las reuniones Las personas grandes O sea No tanto que buscan la opinión de los jóvenes Yo creo que la mayoría de veces Ha sido nulo Pues yo no he visto que se tomen en cuenta Las ayudas que quieren dar los jóvenes Para su propio beneficio Todo va para ellos Creo que a los jóvenes Nos están dejando a un lado Hoy en día la política No se tiene nada en cuenta Respecto al pensamiento juvenil Pues solamente piensan en ¿En qué? En hacer plata con ¿Con qué? Con obras que son innecesarias para el pueblo Y además El pensamiento del joven Es esto Es lo que verdaderamente se necesita en un pueblo Pues son los que viven día a día Las necesidades de este Se debería tener más en cuenta Pues si un pueblo quiere salir adelante Debe escuchar a sus habitantes Entonces ¿Cómo puede incidir cada ciudadano En las decisiones De lo público De la ciudad? ¿Cómo participar? ¿Qué tal si alguien pudiera representar Las ideas Concepciones Y modos de ver el mundo De una persona O de un grupo de personas Y llevarlas a esferas Y espacios de decisión Sobre la ciudad Y su desarrollo? Hay muchos espacios Para que los jóvenes participen Les voy a nombrar Solo algunos Y quizás lo más importante El consejo municipal O sea Los jóvenes Debieran ocupar ese espacio O sea Rara vez Los jóvenes Son conscientes De que tienen ese espacio Ellos se deben organizar Y deben tener Su representante En el consejo municipal Elegir su representante Entonces Es muy importante Que grupos como el parche Y otros grupos Yo prácticamente Aquí en Sardinata No conozco Muchos grupos juveniles Pero si puedo hablar Del grupo el parche Y los que se han creado En torno A la iglesia A la parroquia Que también hay unos grupos juveniles Para evangelizar O para catequizar O para Bueno Pero Qué bueno fuera Que los jóvenes Ocuparan ese espacio El del consejo municipal ¿Por qué? Porque en el consejo municipal Es donde Se toman decisiones Y entonces Los recursos Que vienen para la juventud Allá es donde se distribuyen Y donde se les da La viabilidad Se les da el rumbo El ideal es que La persona que se siente En el consejo Pueda decir Mire yo represento A los jóvenes Porque vengo De una organización juvenil Y tenemos claro Estos y estos Y estos Proyectos En favor de los jóvenes Otro escenario Muy importante Que los jóvenes Casi tampoco Le ponen mucho interés Y que no lo ocupan Es el del gobiernos escolares Los gobiernos escolares De los colegios Esos son semilleros De líderes Políticos Digámoslo así Si los muchachos Si los muchachos Entendieron lo importante Que es ser líder Líder estudiantil Representante Auxiliar Consejero estudiantil Pues eso es una escuela Donde se está formando El futuro concejal El futuro alcalde El futuro gobernante De nuestra comunidad El consejo municipal El consejo municipal De la juventud Eso está incluso Reglamentado Hay una ley Que establece claramente Que en todos los municipios Debe estar organizado El comité municipal De la juventud Y podríamos seguir nombrando Pero ahí nomás hay tres Y que importante Fuera que los jóvenes Entendieran Que solo por los jóvenes O por los intereses De los jóvenes Van a A gestionar Son jóvenes Y entonces yo Yo avalo Aplaudo Como una nueva generación De muchachos jóvenes Que los he visto Activos Como muy interesados En participar De la vida De la vida pública Porque esa es la única manera Como los jóvenes Se van Se van empoderando Y van haciendo sentir Sus intereses Y sus necesidades Es muy importante Ya que hay problemáticas Que nos afectan Directamente a nosotros Y a la hora De buscar soluciones No nos tienen en cuenta Nosotros recibimos O vivimos Las consecuencias De estos problemas Por tal motivo Siempre sabemos Cuáles podrían ser Las mejores soluciones Para estos problemas Porque el mundo Esto no es solamente De los adultos También los jóvenes Y somos los únicos Que sabemos Nuestras propias necesidades Porque nosotros Los jóvenes Somos los que tenemos Los problemas Y las necesidades Y quién más que nosotros Para hablar Y para pedir Es muy importante Porque se debe tener cuenta Que nosotros somos La futura generación De nuestro municipio Y que no solo Los adultos Tienen el derecho A exponer Su punto de vista Acerca de De la dirección Que lleva nuestro municipio Porque nosotros Somos los que vivimos Esto O sea Nosotros necesitamos Que las cosas Que ellos hagan Nos benefician A nosotros Y no en pro de ellos Y por Américo América Se llama América Y Cristóbal Colón Se murió Sin ni siquiera Darse cuenta Que había descubierto América El que entendió Entendió Y el que no A mí qué me importa Así que me voy a llevar Sus cuadernos Para corregir la tarea Permiso Se fregó Se fregó Se fregó Si el viejo Ve el dibujo Me vas a repetir el año Otra vez Ah Se acabó la clase Por cierto Me llevo los cuadernos Para corregirlos de tratar Señor rector Licenciado Ay Ay Un pervertido Este está demasiado caliente Me quemó Todo mi hermoso cuerpo Demasiado frío Está frío Gracias Dios Casi me tomo mi muestra de orina ¿Qué haces? Qué huevo Qué asco Para que me apeste López Este cuaderno Este cuaderno es de mate Yo doy historia Por cierto Como va a estar un mes En el hospital Y dadas las faltas que tiene Va a perder el año Nos vemos el próximo semestre Tu mama Agustace Lo 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 La política pública es para que todos tomemos en cuenta nuestros problemas y se los demos a saber al gobierno, porque eso es de todos, por todos y para todos. Creo que no se tienen en cuenta las opiniones de los jóvenes, ya que la mayoría de adultos cree que nosotros los jóvenes solo vivimos pensando en drogas, alcohol, rumbas y no plantearíamos de pronto buenos proyectos que nos beneficiarían a nosotros mismos. Y aunque crean solo eso, nosotros como jóvenes siempre pensamos en un buen futuro, buenas cosas que nos queden para nosotros y para las generaciones que vienen. También creo que no nos tienen en cuenta porque los políticos, o creo que los políticos como ven que no se benefician con nosotros porque no les aportamos votos, entonces por tal motivo como que no creen que tenemos importancia en el desarrollo del municipio y en realidad sí tenemos mucha importancia para eso. Los jóvenes tenemos una capacidad de entender y de expresar muy diferente y también los jóvenes tenemos nuevas ideas para poder ayudar a los demás. Ellos lo ven desde un punto de vista normal, o sea, como ellos son adultos, pues ellos le ven desde un punto de vista, pero nosotros ya que somos realmente que estamos ahí, que vivimos esas situaciones, entonces deberían pedirnos más nuestro punto de vista, nuestra colaboración, o sea, como un comité de jóvenes que les estén comentando ellos los problemas que están pasando realmente, plantear soluciones a nosotros como jóvenes y que ellos nos escuchen. Como nosotros los jóvenes no tenemos la edad suficiente para votar, o sea, no tienen en cuenta nuestras opiniones y nos gustaría que las hubieran en cuenta. Es nulo porque si nosotros hubiéramos decidido que construyeran, no sé, nuevas áreas para nuestro beneficio, música, artes, no nos preguntan nada de eso, así que no pienso que es prácticamente nulo. La importancia de tener en cuenta la visión de los jóvenes es primordial. ¿Por qué razón? Porque encontrar el gusto de ellos es como una tarea y que yo le escuché a la alcaldesa Yamila Arangel con respecto a formar muchos comités, comités de cultura, comités de deporte, entonces me parece importante y me parece también que no se debe olvidar renacer otra vez lo que es el Consejo Municipal de Juventud, ese Consejo Municipal de Juventud que era donde estaba formada por jóvenes, que los muchachos de cada colegio votaban por un representante de jóvenes, entonces hay que darle mucha importancia a eso. Ellos ahí dicen su punto de vista, cuáles son sus gustos, qué parte deben fortalecer, si en la parte cultural, en la parte deportiva, entonces me parece muy importante que tengan en cuenta la vocería de parte de ellos, y sobre todo en esos programas de desarrollo, programas que tienen que ver con el departamento. El desinterés de parte de los jóvenes es una de las principales problemáticas que aquejan a los países subdesarrollados, por la falta de credibilidad hacia los representantes y la necesidad de hacer cambiar la forma de hacer política y de gobernar. Este trabajo en la política, crear un espacio para que los jóvenes participen, aprovechar un potencial creador e innovador para transformar nuestro pueblo. A los jóvenes los tiene muy decepcionados la cultura politiquera que se ha mantenido a través del tiempo. Ellos ven el liderazgo y el ejercicio del liderazgo como la política y no están equivocados. Eso es política, ejercer un liderazgo comunitario. Cuando usted empieza a trabajar por los intereses de todos, se convierte en un líder de lo público. Y eso es un político. Pero ellos lo que no ven es político, ellos lo que ven es politiqueros. A veces personas que montan una pequeña microempresa política para tener un concejal, o un alcalde, o un diputado, o un senador, y solo se preocupan es por sus intereses personales, por sus intereses de grupo, y ellos no ven que la política sea como una salida decente al crecimiento social y al desarrollo social de una población. O sea, hay municipios que como que se les olvida que existe esa participación de los jóvenes. Entonces, habrá que mirar que eso depende de cada municipio, de cada líder, alcalde municipal que tenga en cuenta eso. Entonces, vuelvo y digo, o sea, me parece importante que en este caso, ojalá escuchen a los jóvenes y tengan en cuenta esa ley de la juventud. Pero ese es el trabajo que tenemos que hacer en las escuelas, decirle a la gente que la verdadera política es el interés que tiene una persona de trabajar por los intereses de todos. O sea, que solo en la medida en que ellos participen, que dejen esa apatía o esa negligencia por ocupar los espacios que les corresponden, pues será la única manera como podamos disipar o quitar un poco esas tradiciones que se han impuesto. Pareciera ser, yo hablo mucho con los jóvenes, y pareciera ser que ellos creyeran que para ser alcaldes y concejales solo hay unas familias, o algunas pocas personas. Yo les quiero decir a través de este medio que no, que todo muchacho que tenga liderazgo, que tenga ideas de trabajo por la comunidad, puede ser concejal, puede aspirar a ser un alcalde. Los jóvenes nos pueden aportar nuevas ideas, los jóvenes deben de preocuparse por ellos mismos, por la educación. Por ejemplo, en un programa de plan de desarrollo municipal hay que escuchar a los jóvenes. Además que tenemos que tener en cuenta también la parte de la problemática social que vive nuestro municipio. desafortunadamente algunos jóvenes han caído en problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, no sé cómo en la parte de la salud incluir algunos planes que nos ayuden a recuperar a esos muchachos, abrirles los espacios, darle las oportunidades de capacitación con el SENA, con las universidades, con técnicas, para que ellos se dediquen más bien al estudio. Y hay muchas cosas que podemos mejorar en Sardinata, pero yo creo que nos toca entre todos. La mejor política pública se hace dialogando. En América Latina, los mecanismos de incidencia en políticas públicas no siempre son efectivos. Sin diálogo, las políticas públicas corren el riesgo de equivocarse. El diálogo es clave para generar políticas públicas de calidad, que mejoren las condiciones de los pobres rurales en América Latina, dialogando con confianza, desarrollando una vinculación directa y efectiva con tomadores de decisión y con representantes de diversos grupos, gremios, pequeños productores, academia. Dialogando a través de conocimiento técnico y empírico, que entregue información relevante y pertinente para apoyar las estrategias y políticas públicas en los países. En la actualidad, la Administración Municipal se encuentra realizando una convocatoria para que la comunidad participe en la elaboración del Plan de Desarrollo 2016-2019. Ojalá muchos jóvenes quieran tomar parte de esta oportunidad de ser escuchados y que estas iniciativas no se queden simplemente en un papel. ¿Cómo es importante que en un Plan de Desarrollo queden plasmados los intereses de los jóvenes? Es que un Plan de Desarrollo es el producto de los intereses de todos los sectores. Y así como hay un sector del adulto mayor y hay un sector de la infancia, también hay uno que se llama el sector de los jóvenes. Y un buen Plan de Desarrollo debe contar con todo. ¿Cierto? A todo le debe apuntar. Los jóvenes, para mí, deberían ser la prioridad, porque los jóvenes son los que realmente tienen en sus manos el presente, no el futuro, el presente. Del desarrollo de las políticas públicas en educación, en salud, en recreación. Mire, por ejemplo, este pueblo es un pueblo al que le faltan más recursos para la recreación, para el deporte. ¿Por qué? ¿Por qué la recreación y el deporte en Sardinata no es una de las líneas o de los lineamientos más importantes de un Plan de Desarrollo? Si Sardinata es un pueblo joven, miren nomás, aquí en este colegio, en el Colegio Libre de Pacheco, tenemos más de 700 estudiantes y el otro colegio, Nuestra Señora de las Mercedes, tiene como 1.300 estudiantes. Ahí en esos dos colegios tenemos 2.000 jóvenes, muchachos entre los 5 y los 17 años. 2.000 muchachos. ¿Qué hacen esos 2.000 muchachos? Para recrearse. ¿Dónde se recrean? No tenemos suficientes campos deportivos, entonces es muy importante que en el Plan de Desarrollo quede esa necesidad de los jóvenes. ¿Dónde se van a recrear? ¿En las drogas? ¿En la prostitución? ¿En dónde? O sea, uno entiende que de verdad somos protegidos por la mano de Dios, porque antes no tenemos las problemáticas que sí se tienen en otras comunidades, pero nosotros también somos conscientes de que hace falta más atención de todos nosotros, porque eso no es una responsabilidad solo del gobernante, es de toda la comunidad, cuando participa de la construcción del Plan de Desarrollo. Vamos todos allí y decimos, mire, tenemos muchos muchachos, muchos jóvenes, señora alcaldesa, señores concejales, vamos a aprobar un Plan de Desarrollo que favorezca la recreación y el deporte de los jóvenes, pero también la educación, la salud. Mire la salud, cómo está empobrecida en este país, eso es un problema de nunca acabar. El Plan de Desarrollo Municipal es una política pública, en la cual podemos tener participación todos los estamentos de la comunidad, porque allí se plasman qué planes y qué proyectos y qué inversión va a haber para la educación, igual para la salud, que son como los temas más delicados, también la parte cultural, la parte recreativa. Entonces sería bueno que en ese Plan de Desarrollo Municipal, que va a ser mientras la administración nueva, nos dieran participación a todos los estamentos, y que sea para el bien de toda la comunidad. No un Plan de Desarrollo que de pronto se haga y no lo conozcamos, porque el Plan de Desarrollo debe ser para toda la comunidad, y sobre todo buscando satisfacer las necesidades de la gente según convenga y según haya prioridades, porque es que en el municipio y en las comunidades prioridades, prioricemos a aquellas que son más urgentes y que sea para el bien de la juventud, de la niñez y de todos los habitantes, que amamos y queremos este municipio. Es nuestra obligación como jóvenes preocuparnos por ser nosotros mismos quienes ganemos espacios, para que nuestras voces sean escuchadas y nuestras necesidades sean atendidas. Nosotros hicimos este programa para que todos entiendan la importancia de participar en la política. Ustedes pueden lograr muchísimo más si participan. Creo que es muy importante porque así el alcalde o la alcaldesa se une más a los habitantes, y no es solamente una persona aislada que solamente piensa en ganar plata. Tiene que tener en cuenta como los demás, las propuestas de los jóvenes primordialmente, y las necesidades de nuestro municipio. Pues al gobierno que nos dejen, o sea, nos dejen a nosotros decidir que nos tomen en cuenta, porque nosotros también tenemos derecho, ya que los jóvenes, a que nos despertamos más en el ámbito de la política y que recurramos a ellos para que nos tomen en cuenta. Pues porque la gran mayoría de habitantes del pueblo de acá de Sardinata, pues somos jóvenes, ¿no? Que nos tomen en cuenta, que entiendan que nosotros también tenemos voz y voto, aunque legalmente no, y que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Que los alcaldes deberían de escuchar nuestras propuestas y nuestras ideas, porque nosotros los jóvenes, o sea, también pensamos, y pues porque el pueblo es de todos, más no de unos cuantos. Que a veces nuestras opiniones son muy valiosas, que también nosotros tenemos opiniones que a ellos les pueden servir mucho, que en su campaña política tengan más en cuenta lo que a nosotros nos beneficiaría un poco más. Primero que todo, a los jóvenes les daría el mensaje de que por favor no nos quedemos callados, que tenemos muchos derechos y espacios, los cuales no hemos reclamado lo suficiente y que son cosas que nos benefician, entonces que por favor no nos quedemos callados. Es necesario mostrar de que somos jóvenes y que el municipio nos necesita. A los políticos les daría la recomendación de que nos tuvieran más en cuenta frente a las propuestas que tienen al municipio. Es necesario que los jóvenes tengamos un espacio para poder mostrar nuestras ideas, nuestras propuestas, porque así como ustedes toman decisiones frente al pueblo, nosotros también tenemos ideas muy innovadoras o propuestas que también nos benefician. Por tal motivo sería muy bueno que nos incluyeran en estas. Lo que ciertamente les quiero decir a través de este medio es que deben participar, que el peor negocio que pueden hacer los jóvenes es no participar, es quedarse encerrados, quedarse quietos. Deben salir, deben expresarse, manifestar lo que están pensando. Esta ciudad de Sardinata, que ya es una ciudad de ellos, porque nosotros los ya mayorcitos vamos saliendo. Ellos son los que van a quedar, ellos son el futuro, por eso yo no digo que, perdón, el presente, yo no digo futuro, digo presente, ellos son el presente y el presente es el que más tiene que hablar en esos planes de desarrollo. Ojalá la persona que está coordinando la construcción del plan de desarrollo entienda que entre más personas lleguen a esas reuniones y a esas discusiones, a esos debates racionales, inteligentes, sobre qué es lo que más nos conviene en un plan de desarrollo, sepa entender eso y que no vayan a limitar, que no vayan a restringir la participación de nadie. Que allí lleguen jóvenes, que llegue el adulto mayor, que lleguen las madres comunitarias, que lleguen las personas interesadas en el comercio, que lleguen las personas interesadas en la salud, en la educación, en fin, y en todos esos sectores, los jóvenes. Los jóvenes deben tener la palabra mayor en ese plan de desarrollo. Yo tengo el privilegio de estar todos los días encerrado con los muchachos aquí en este colegio y los escucho y hay muchachos brillantes, muy inteligentes, pero a veces los mayores restringimos los procesos de participación de los jóvenes. Unas veces porque las restringimos y otras veces porque ellos no quieren apropiarse de los espacios que las normas y que las leyes les establecen y donde ellos tienen asiento propio. Y así hemos llegado al final de nuestro programa Contacto Juvenil, un programa hecho por jóvenes y para jóvenes donde solo tú eres el protagonista. En el día de hoy les acompaño Andrea Lizarazo y Zoyimaldona. Hasta la próxima. ¡Gracias!